Bueno, me estoy poniendo histérica porque no sé para dónde tengo que ponerme Por la luz poronga esta que me hace arrugas donde no las tengo Bueno, dale, listo, arrancamos ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jenny Osassi, como todos me conocen Y hoy vamos a ver a el JJ Y vamos a ver el mejor chiste en telehit, así dicen No sé, no sé usted, no sé usted, bueno, pero yo le pongo toda la fe El tío versus la chava fresa, así que vamos a darle No se olviden de ir a seguirme en mi nuevo Instagram, en el viejo, en las redes, en Twitch, en todas las redes Pero me dejan un comentario y su me gusta si les gusta este video, ¿sí? Vamos a darle Como siempre digo, cuidado el audio, no se asusten ni nada Así que, y bueno, pará, pará, pará Antes que me olvide, hago muchas interrupciones en el video, hago mucho esto Digo mucho y nada Así que, no se enojen, ¿estamos? Vamos a darle A ver Vino a visitarme a la Ciudad de México, ¿no? Me entiendo Ajá Norteños como somos todos los norteños Grandotes, güeros, ojo verdes ¡Venga! Así estaba yo, dos metros, güero, ojo verde, mamá, o nalgón ¿Cómo estás mintiendo? Me vine para el DF, me chingó el smog ¿Vieron eso? ¿Vieron la mina que está ahí como pintada de dorado? ¿Qué? 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 Me dijo, me dijo mi tío Jota Jota Y yo como soy muy entendido le dije Mande, mande Me dijo Jota Jota, necesito que me lleves a bailar a una discoteca Los de los chamaquiques Los de los chamaquiques son entre 19 y 21 años de la Para no cometer el pinche calimbaso, ¿no? Calimbaso ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora estoy viendo videos de norteños Vi, si no lo fueron a ver Vi el de Edson Zuniga Al fin conocía al norteño Y ahora dijo otra también ¿Cachimbaso dijo, no? ¿Qué dijo? Para no cometer el pinche calimbaso, ¿no? Calimbaso, pónganme en los comentarios que es Dije ¿Y en el DF, a dónde? Ya ves que no hay ni madre acá, ¿no? Lo llevé a donde veo pura chamaca fresa En cuanto entramos se veía y se escuchaba que bailaban todos El punchis punchis estaba bailando ahí chingón A mi tío le valió madre con todo y sombrero Se acercó mi tío a una abuela que estaba ahí No se puede quejar Bailamos bizcocho Se paró la pinche fresa enojadísima y le dijo O sea O sea O sea, en buenisísísísísísísísísísísísima onda, güey O sea, en buenisísísísísima onda Yo siento que te odio mil, mil, mil O sea, como siete mil, güey ¿Qué te pasa, naco, cochino, asqueroso, huele a patas? No, huele a patas Yo no bailo country Dijo mi tío ¿Qué te pasa, tío, pendeja? Eso no Para Para, para, para Me quise hacerla graciosa Y tiré todo Bueno, para, para Perdón Estoy traído Debo tener Eso no es country Es punchi punchi Dijo la vieja Sí, pero yo no bailo con tripones Dijo, o sea, me tapo un ojo Me tapo el otro Y nada que ver, güey O sea, cómprate tu voz, ¿qué? Sí Y piérdete Y piérdete, pendejo Y piérdete Me agarro una nalga Me agarro la otra Y no hay pedo, güey O sea, para que yo baile Contigo 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 Tres cosas Debes de tener, güey ¿Plata? En primerisimisimisimisimisimisima Dinero Dinero Pero tomatela Negra pata sucia Andá Yo de la distancia A los papás aseguro Yo en tercerisimisimisimisimisimisimisima Me distraigo, gente Me distraigo Y encima La cara que pone Es buenísima Que tu S te mida 40 centímetros ¿Qué querés? ¿En la meta o en la coma de los intestinos? ¿Vieron eso? ¿Viste que había una mina parada ahí con no sé qué pintada? No hay impresión mía nomás Hay que sea que me deja la luz esto así ¡Pendejísimísimísima! ¡No vamos, no vamos! ¡Vala, revivís, Scooby! ¡Qué pendejo! Es como baila este pendejo Los cien mil dólares Los cien mil dólares no los tengo en el banco Aquí los traigo, pendeja ¿Qué hacían que la palomita hacía? Baila tu cuerpo, Lady Amacanera Baila tu cuerpo, Lady Amacanera Baila tu cuerpo, la tuve que quiero matar ¡Baila tu cuerpo, la tuve que quiero matar! Basta de poesita, por ahí, viste Que quede así Le agarró calor, le agarró calor, le agarró calor, le agarró calor, le agarró calor de todo movimiento. El Ferrari Rojo se está allá afuera. No tenía plata el tío. ¿Cómo le mandó el cuellito? ¿Saben a quién me hizo acordar? A un comediante acá argentina, José María Listorti. Hacia ese tipo de movimientos, así, así. Mete la cabeza a Lolo. Mete la cabeza a Lolo. Vamos, vamos con la clase de sumo, gente. Vamos con la clase de sumo. Va, va, va. Perdón, me motivé. ¡Una pendejada tuya! ¡Va! Mete la cabeza a Lolo. ¡Por una pendejada tuya! Quise hacer algo diferente, disculpen. Disculpen, disculpen. ¡Por una pendejada tuya! ¡Ajá! ¡No me lo voy a cortar de a centímetros! ¡Era un burro! O sea, literal era un burro. Tenía plata. Y encima de eso, tenía unos buenos pasos el tío. ¡Para, para, 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 para! ¡El paso, el paso, el paso, el paso! ¡Ey, si frenamos el video es por copyright, tú me coges el video! ¡A ver, este! ¡A ver, este cabrón dices, vete la cabeza al hoyo y este güey va a tapar el hoyo porque me lo van! ¡Qué buen remote! ¡A ver! ¡A ver, este cabrón dices que iba a hacer más como un sketch, pero más me hizo reír porque no me esperaban que baile. O sea, no me esperaba que baile Creo que es por eso que tenía tantas vistas el video Creo que es muy cómico JJ es algo así como un estilo, un humor muy ácido Es un cuenta chistes, no es alguien que hace un sketch o un monólogo Y actualmente en su versión de youtuber me gustó mucho Está recorriendo México, por si no están actualizados Yo justo el otro día estaba mirando un par de videitos Y vi que estaba haciendo eso Así que nada, espero que hayan disfrutado este Que es el video más random que hice creo hace mucho tiempo O sea, porque no hubo casi chistes, sí hubo mucha risa Pero hubo más como un... no sé O sea, y aparte yo también pude hacer un poquito el ridículo Por así decirlo, porque realmente necesitaba un poco despejarme Tuve un día... hoy es... hoy literalmente tuve un día muy difícil Vengo hace varios días sin dormir bien Mucha gente que me sigue en Instagram ya sabe que estoy haciendo muchos arreglos en mi casa Por eso también se ve diferente acá Y también estoy en tratamiento psicológico que muchos preguntaron también Así que nada, estoy súper bien del tema de la ansiedad Y todo está como bien regulado Así que muchas gracias por preocuparse en todos los comentarios Agradezco muchísimo que compartan el video Que me etiqueten y valoro mucho eso Saben que respondo siempre en los comentarios Al menos a 100 personas por video les respondo Así que gracias, gracias de corazón Gracias por siempre, o sea, estoy súper agradecida No se olviden de seguirme en mis redes, como siempre digo El puro spam Pero nada, de esto como y vivo, gente No me queda otra Así que gracias en serio Los amo mucho Los quiero un chingo Y un tantito más Bye Espero que se diviertan un montonazo Que te hagas lindo día ¡Suscríbete al canal!